Hola, me encanta saludarlos. Hoy les tengo una invitada muy especial. Ella es actriz, es coach, experta en bienestar, en salud. La hemos visto en muchísimas telenovelas. Quiero darle la bienvenida a Katherine Porto. Bienvenida a Telequía Noticias. Ay, Carlitos, qué felicidad de volverte a ver. Porque es de este amor tuyo por el té. Bueno, yo creo que desde hace años como que entendí la conciencia de alimentarme bien, de alimentarme sano, de cuidar mi templo que es mi cuerpo. Vas a dictar conferencias, le vas a ayudar a las personas en responsabilidad social, ¿no? Hago talleres de amor propio, estoy escribiendo un libro de rituales de amor propio. Coach, experta en ángeles, ¿cómo es esto? En la certificación nos enseñan cómo conectarte con esa energía, porque los ángeles son una energía que está ahí disponible para todos. Wow, te felicito por todo lo que estás haciendo. Envíale por favor a todos los talentos de Teleantioquia un gran saludo. Bueno, para toda la gente bonita de Teleantioquia, voy a estar en el Expo Fin desde el 14 al 16 de febrero, o sea, este fin de semana. Claro que sí, un gran mensaje, Katyn, gracias por estar con nosotros. Ustedes sigan con más información en estudio. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.